Derivado de los apagones que la Comisión Federal de Electricidad anunció el martes 16 de febrero en al menos 12 estados de la República, el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, se vio afectado por esta situación, según confirmó el alcalde Martín Eduardo Guzmán Peña. De hecho, justo al momento de la entrevista, el alcalde reportó un segundo apagón, esto alrededor de las 9 de la noche, pues el primero ocurrió poco antes de las 6 de la tarde. Ante esta situación, el gobierno municipal alertó a la población desde que la CFE avisó y se alistó también para redoblar la vigilancia en todo el municipio. Guzmán Peña dijo que más allá de los apagones no se registraron afectaciones o daños en Talpa de Allende, sin embargo, continuarán vigilantes ante cualquier eventualidad. Señal informativa, Javier Frías.